Son Julio, avance el 8 del equipo del Nacional sobre la marca de Erick Castillo Se equivocó ahí Madison Julio y la pelota la va sacando rápidamente Penilla El balón de Erick Castillo jugando para el Kitu Díaz, no pudo la gente de Barcelona Ahí saque lateral, se viene la variante y se va Díaz Sí señor, se va Díaz el 10, el capitán no entiende lo que sucede Y se fue Díaz de la cancha, dejó el brazalete Aquí no sé, pero Delgado ya está jugando este partido, la recta final Última variante también en Nacional Delgado al terreno de juego, últimos instantes del partido Minuto 44 con 40, ya viene el centro Saca Leodán Chalá, queda la pelota para Obando Se vendrota variante del cuadro rojo, el balón para Ronnie Carrillo Va Carrillo intentando conectar con uno de sus compañeros Parecía falta de Lucas Sosa, el balón jugando de Maicon Solís Ahora para Walter Chalá, buen intento en busca de Robledo Se le escapa una pelotita, pero va por ella Ahí está Robledo todavía Va llegando el Nacional nuevamente para Nazareno Cuatro más en esta segunda parte Y Gómez está listo para ingresar en el Nacional Se detienen las acciones y quedó golpeado ya Ronnie Carrillo Marquemos el tiempo entonces, este es el tiempo de juego Tiempo completo, 45 minutos, segunda mitad El marcador, el marcador de la radio redonda La que ya está en Qatar, el Nacional 2, Barcelona 1 Y lista la variante, ingresa el Carrito Ambulancia A sacar al jugador del Nacional No se quiere perder tiempo Se va el 13, se le acabó el partido 19 Y lista al 19, Carrillo Carrillo el 19 Se va de la cancha El 10 Gómez ya juega este encuentro Gómez Y la gente lo aplaude a Carrillo Buen partido ya Además del segundo tiempo se batió contra el bloque posterior A veces se exageró en el manejo de la pelota Pero ahí fue contra los centrales Luchó, ganó a ratos En otras dos, pero ahí estuvo Ronnie Carrillo El agente lo aplaude Se ganó el cariño del agente Carrillo Con la actuación de hoy Nicolta ahora viene un buen centro Pelota larga arriba en busca de Obando Está rechazando Mina Le quedan ya 3 minutos al partido Para Bruno Piñatares Le cometen falta Trata de apurarse la gente de Barcelona Si hay empate, penales, ¿no? Directo Si hay empate, penales El balón está nuevamente al contacto con Bruno Piñatares Se viene nuevamente al juego Y nos vamos a penales, David Dice Merchan acá Ya queremos irnos El fútbol de Pichinche está presente Y le gana el del Guayas Se viene Leodán Chalá El control del balón desde el fondo El arquero del Nacional 47 minutos ya Dos de que esto termine Está quedando fuera de la Copa Ecuador-Barcelona Amigos oyentes Está clasificando el Nacional El único partido de Barcelona en esta Copa Y aquí se venía Mendoza Llevando antes que intentaba ganarle la pelota Saca rápidamente Mendoza Ahora para Delgado el número 5 de Barcelona Jugando rápidamente por derecha con Tito Valencia Avanza ya Cercano al área de ataque Balón largo Está rechazando Micolta Buen partido de Micolta También de Chalá Los defensas centrales del Nacional Vuelve a tocar ese balón Perlaza Perlaza que cambia con pierna zurda En busca de Piñatares Va Bruno Piñatares Levantando el balón para Gonzalo Mastriani Le va a pegar Mastriani Le queda Lucas Sosa Ahí está el remate De cabeza Lucas Sosa Puede ser Ahora para Perilla El balón con Piñatares Otra vez para meterse del área Que le pegó pero mal Se la perdió Bruno Piñatares No lo puede creer Jorge Cénico Y la gente de Barcelona Estaba cerca el empate Y cómo peleó esa pelota Barcelona Incluido Lucas Sosa El rebote de Bruno Piñatares Que hace una pinta Saca el remate Cruzado de izquierda Balón desviado Me parece que esa fue la última de Barcelona Juanito El compadre no se equivocó en el resultado Dos a uno dijo Dos a uno A ver esto va a terminar Le quedan 30 segundos al partido Mira su cronómetro El señor Roberto Sánchez Balón largo va a clasificar el Nacional La pelota la va controlando Otra vez Obando A ver que dice el árbitro Ahí saque lateral Había contacto con el El Quiñones El cuarto juez Les pide a los jugadores del Nacional Que vayan a sentarse A los emergentes Esto va a terminar Y Barcelona va a quedar fuera de la Copa Ecuador Balón detenido La pelota será para la gente del Nacional Entonces Le saca una tarjeta amarilla Que juegue rápido Le dice Roberto Sánchez Le dice el número 10 a Gómez Ahí saque lateral Entonces que le favorece el Nacional Se viene Franklin Ovando Y David Te cuento que acá En el palco norte Está Alfaro Moreno No entiende lo que sucede en la cancha Bueno Vamos a ver Mira su cronómetro El árbitro central del partido Va a terminar El Nacional Va a clasificar Atención Se viene Mendoza Última acción para Barcelona Balón largo En busca de Gonzalo Mastriani El Nacional Ahora Va a pitar ya Roberto Sánchez Que esto termine Dice el agente del Nacional Tocaba a mí No hubo falta Falta sobre el jugador Leónel Quiñones Tiro libre para Barcelona Y esta sí será la última A la olla Como se dice del barrio ¿No? Habrá que poner esa pelota Del área del Nacional Y a ver qué pasa Va Leónel Quiñones Atención amigos oyentes Leónel Quiñones Balón largo Balón largo arriba A ver quién llega El balón que se va por un costado Terminó 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 el partido Ha clasificado el Nacional El Nacional El Nacional Son los que sirven para cicatrizar Las heridas De una hinchada sufrida De una hinchada que merece mejores días De este Nacional grande Que esta noche Reverdece lauros importantes De esos triunfos que les llevaron A ser la gloria del fútbol Este Nacional Que desde la humildad